Huyendo, corriendo Delincuente, delincuente Regenera ya tu vida o muy pronto acabarás Delincuente, delincuente Es mejor que te hagas bueno y que dejes de huir Los diarios publican tu foto y los detalles dan La radio anuncia que muy pronto te agarrarán Te piden vivo, muerto, sí Y recompensas tan por fin Pues mil delitos cometiste Y los pagarás Delincuente, delincuente Regenera ya tu vida o muy pronto acabarás Delincuente, delincuente Es mejor que te hagas bueno y que dejes de huir Las tuyas agentes están ya muy cerca de ti Y en tu guarida muy pronto te sorprenderán Si te resistes morirás Si te resistes morirás Si te resistes morirás o mal herido quedarás Pues mil delitos cometiste Y los pagarás Delincuente, delincuente Regenera ya tu vida o muy pronto acabarás Delincuente, delincuente Es mejor que te hagas bueno y que dejes de huir Delincuente, delincuente Regenera ya tu vida o muy pronto acabarás